¡Bienvenidos! Hoy vamos a ver un truco que no todo el mundo sabe. Se trata del método para iniciar cualquier programa de la suite Microsoft Office en modo seguro. Esto es útil si no se te abre alguno por el motivo de que te esté dando problemas alguno de los complementos, te vaya lento o se congele. En cualquier caso, entrando en modo seguro, nos aseguramos de que el software va a funcionar correctamente. Lo que tienes que hacer es localizar cualquier acceso directo. Por ejemplo, probaremos con PowerPoint. Antes de hacer clic con el botón izquierdo del ratón, mantén pulsado la tecla de control, la que está más a la izquierda y abajo en tu teclado. Verás un mensaje que dice que si quieres arrancar en modo seguro. Si respondes que no, la aplicación arrancará normalmente. ¿Qué le pareció? ¿Conocía usted este truco? Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo con más trucos. ¡Adiós!